Tras un intenso operativo realizado por la policía de la comisaría de Guaral, se logró la captura del que al parecer sería el presunto asesino de Saúl Peña Paredes de 25 años, quien muriera acribillado de tres balazos la madrugada del último domingo. Según la policía, Isaac Carlos Ocrospoma Trujillo de 47 años, alias Velasco, sería uno de los implicados de este crimen, ya que al parecer gracias a las cámaras de videovigilancia habrían dado con ese sujeto, quien en aquella fatídica noche, Velasco habría atacado a Saúl Peña por la espalda cuando este se encontraba en compañía de una mujer. Luego de lo sucedido, Velasco, como es conocido en el mundo de Lampa, se habría dado a la fuga en una moto lineal luego de efectuar su crimen frente a decenas de testigos según versiones policiales. Se supo también que el móvil del crimen habría sido porque Saúl Peña se habría cerrado con un monto de dinero producto de un atraco junto con sus cómplices, Amadfre, por lo que decidió separarse de la banda a los Velascos, lo que habría significado su sentencia de muerte según uno de los efectivos policiales encargado de las pesquisas del crimen. Isaac Carlos Ocrospoma, alias Velasco, tendría antecedentes policiales por robo agravado y por venta de drogas, hechos que son materia de investigación por parte de los efectivos del orden.